Javi, ¿en qué está River? Bueno, va a terminar mañana la primera parte de esta mini pretemporada con un amistoso. Concentrados, ¿no? Sí, sí, están concentrados. ¿Cómo está el muñeco? Sí, sí. Bueno, ya hoy bajaron cargas porque, es lógico, juega mañana. Se lesionó... Va a hacer un partido en el Monumental contra Platense a puertas cerradas. Se lesionó a Enzo Díaz, una sobrecarga muscular. Me dijeron que no lo descarte para los partidos que se vienen. Pero, fue una distensión. No, una sobrecarga, una distensión. Pero, bueno. Es que Acuña, si juega... Supongamos que Acuña es titular en Barranquilla para el viernes y llega muy cansado. Y lo tenés que cuidar para colocar. No, no, sí, va a andar... Está casco también. Sí, está casco también. El partido con Platense... ¿Es en el Monumental mañana? Es en el Monumental, a puertas cerradas. Porque me dijeron que la idea es que... Si, denle datos a la gente del barrio, porque después... Alina Gallardo, la verdad, hizo como si hubiese sido enero, ¿no? Hizo un mercado de pases. Aún cinco días. Un partido amistoso, pero no lo hace nadie. O sea, comenzamos. Hizo un mercado de pases propio. ¿Está bien? En poco tiempo. En poco tiempo. Hizo una concentración corta, breve. Y un amistoso. No lo hace nadie. Todo en tamaño reducido, menos el mercado de pases. Que fue... Pero casi como si fuera enero. Fue de lux. Fue de lux. Fue de plata, nada más. Muy bien, Areva. Encima pasó por las mejores tiendas, ¿eh? No es que se metió aquí, abuelo y chiquito. No, no, no compró. No fue todo reducido. No, Champions League. ¿A qué hora juega Complatencio? A la 10 de la mañana. ¿Se vienen de Pilar tempranito para el Monumental? A la 10 de la mañana se van a ir temprano para el Monumental. Y van a jugar. Lo que te decía es que... ¿Usted sabe si... Lo que me dicen es que la idea es que jueguen todos. ¿Usted sabe si en Platín se va a jugar Chila Marquez, que es el nuevo refuerzo del Calamar? La verdad que no. ¿Qué es Chila? No lo sé. ¿Usted puede ir a verlo? ¿Es amistoso? No, nadie. No, puertas cerradas. Puertas cerradas. No hay chance de que se pueda colar. No hay chance. No hay chance de que se levante. Eso puede ser. Eso también. Pero no. Pero va a estar por más. Puertas cerradas. Y bueno, la idea es que arranque el titular y después rotar y que jueguen todos los demás. Un partido amistoso de prueba, cambios ilimitados y se pondrá de acuerdo con... Un entrenamiento. Sí, es como un entrenamiento, Pechera. Un entrenamiento y le viene bien a ambos. Bueno, Pechera lo necesita porque fue una semana muy dura de lo físico y tiene que empezar a bajar carés y empezar a tener rodaje de pelota. Nico Brujo, que hoy está muy despierto, muere por hacer una pregunta. Creo que es lo que le falta de River. ¿El árbitro del partido? Usted. ¿Quiere ir? Que es amigo de... Ahí tiene que inventar una pesquilla. ¿Amigo de quién? Es amigo del técnico de River. Ah, sí, sí. Tenemos una buena relación con Marcelo. Bien. Muy bien. Bueno, Ale, se va a River de este lugar de concentración. Restan algunos detalles, pero va a ir Racing. Lo suyo es... Gustavo, profe. Ahí, Gustavo. Sí, es de un aprovechamiento muy inteligente porque lo que hizo... Primero de Michele fue ahí, armó la cancha. Fue Gallardo y su técnico siempre un poquito más. Dijo, a ver, mirá, acá no me gusta decir, ponen los cancheros, acomodaron la cancha. Acomodaron la cancha. Y ahora llega Gustavo. Y ahora cae Racing con todos los armones de churras. En principio está todo a confirmar del martes al sábado. ¿Quiere que le deje los conitos ya, River? Sí, sí, deje el todo. Quede todo en condición. La red todo, Javi. Hasta el día, claro. Claro, queda concentrado ahí. Claro, queda concentrado ahí. Le armó todo. Ahí estaremos. River le armó todo. Usted se está armando un lugar para pretemporada en el sur, ¿no? En el sur, River está en San Martín de los Andes. ¿Quiere ir después? Si me deja todo armado... Claro, pero ahora cambió porque... No es mala, señor. Si es gratis, ahí está. En el lugar de entrenamiento no va a ser el mismo del otro día. Va a ser dentro del complejo donde fue, está armando dos canchas. ¿Habrá bicicleteada? ¿Va a bicicleteada? Sí, sí, va a bicicleteada. No es fácil armar los terrenos ahí por el clima. No, no, por el clima. Nada fácil. Ya hay gente de River trabajando allá. Sí, no lo dudo. Pero los terrenos, primero que tenés que lograr el llano, que es todo muy prolijito y el clima no ayuda. Bueno, muchos equipos dejan de ir a distintos lugares. Boca siempre, desde la época de Bianchi, iba a Tandil. Sí. Y en un momento, no es que compró, pero sí puso su gente para acondicionar unas canchas puntuales y que en cada verano Boca tenga lugares de entrenamiento. Pero con el tiempo se va perdiendo y hoy eligen quedarse acá. Esta fue la presentación del nuevo jugador del ciclón. Haciendo mucha referencia a Isidro Lángara, un vasco que jugó en San Lorenzo y dejó su huella no solo en el ciclón, sino también en el fútbol europeo, en la selección. Fuerte enemistad con el franquismo, con todas las ramas fascistas del viejo continente. Así que una historia no solo futbolera, sino también política de Lángara. Y linda iniciativa, profe. Hola, profe. Linda manera de presentarlo, ¿no? Muy lindo. Y que hizo que en aquella época los españoles que venían en gran cantidad aquí a la Argentina se hagan hinchas de San Lorenzo de Almagro. No solo los vascos, sino que los gallegos, los catalanes, los andaluces y todos aquellos que vinieron a poblar a la Argentina. Sobre todo los de la República. Exactamente. Tenía una simpatía por San Lorenzo de Almagro. Y ahí está. Me parece que lo hizo bien la gente de marketing, de relaciones públicas de San Lorenzo. Por eso, esta comparación, la voz del jugador que por la tarde firmó su contrato que mañana va a entrenarse y que el lunes va a ser presentado como él pidió. Nada de presentación al europeo, nada de cuestión ostentosa, sino que conferencia de prensa y a meterse ya con el equipo. Bien. Lo ayuda el idioma, la verdad, porque no va a tener ningún problema con eso. ¿Y qué es lo que se terminó de resolver hoy? Había, decías, algunos temas administrativos. Sí, administrativos que tenían que ver con... Primero, ayer firmó, que creo que lo habíamos dicho, el tema del sponsor, o sea, la nueva camiseta que va a vestir a San Lorenzo de Almagro, que tuvo que ver mucho en lo económico con la llegada del jugador... Atomic, ¿no? Atomic, exactamente. Que va a vestir a San Lorenzo a partir del año que viene. Ayer firmó el contrato. Tenía que ver algunas cuestiones con cláusulas y demás. Él firmó un contrato por un año y medio. Dos cláusulas de salida para que conversen entre el jugador y San Lorenzo, una a los seis meses y otra al año. Y además también San Lorenzo tenía que levantar dos inhibiciones que en el día de hoy los dos jugadores, Zapata y Formiliano, le han comunicado a la FIFA que ya impactó el monto económico. Por lo tanto, San Lorenzo lo inscribe y el jugador podría, si Romagnoli así lo desea, que creo que va a ser así, formar parte del banco de suplentes para el encuentro de este sábado, no, del otro, frente a Vélez. Profe, ¿pudiste hablar con los otros jugadores de San Lorenzo sobre la llegada? Sí, impactó. Bueno, obviamente que lo van a empezar a conocer en estos días, pero jugó un impacto muy importante esta llegada. Y además, como te decía, también es importante, por más que sea una figura extravagante, si se quiere, por el lugar donde llegó, a lo que no estamos habituados, que lo económico no es que rompió el mercado en cuanto a que el jugador va a ganar mucho más que el mejor pago. Va a estar ahí. Entonces esto me parece que en el vestuario siempre es bien tomado. Bueno, vos sabés que con respecto a esto que planteás, ahora pasó que en el Leganés en España, Sebastián Aller, que es un marfileño, que fue campeón de África, estaba jugando en el Dortmund, llegó al Leganés y particularmente cobra el doble que el que más cobraba y despertó cierto recelo en sus compañeros, digo, en esto que planteabas como para traer a colación. Sí, seguramente, y esto tuvo que ver, ¿sabés? Eso armó un mecanismo de pago para el jugador, porque la realidad es que apareció el sponsor, apareció otro grupo empresario y entre todos, bueno, llegaron a pagarle este contrato al jugador cuando, ¿sabés? Eso está en una situación de levantar inhibiciones y económicamente complicado, ¿no? Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.